Hola amigos, amigas, otra vez aquí con ustedes. Saludos a todos, a todos, a todo el mundo. Varios de mis suscriptores me han mandado una cantidad infinita de mails diciéndome que no existe la energía fría. Se los voy a demostrar que sí existe, aunque el angelito haya usado aparatos muy especiales para decir que no existe. No es cierto, sí existe. Yo me fabriqué mi Spark Guide, no sé cómo se llame, cómo se diga, ¿sí? ¿Qué es esto? Para comprobar la chispa que produce un aparato de alto voltaje. No voy a usar ningún tipo de carne, se los voy a demostrar cómo sí existe. Ya si me muero, pues ni modo, ¿verdad? Fue para demostrar que sí existe. Tampoco voy a usar una parrilla de 2000 watts, ni de 1000, ni de 800. No, yo no voy a usar nada de eso. Yo ya saben que con mis pilitas, más que bien me conformo. Amigos, amigas, suscríbanse a mi canal, los que no se han suscrito, los que no crean que es, vengan, vengan, vengan a mi taller y se los demuestro. Va a tener un costo porque, pues, no sean gachos, hay que cooperar, hay que cooperar. Bueno, sigo viviendo en México, no puedo ir ni a Argentina, ni a Italia, ni a ningún lado, a menos de que me manden para el pasaje. Si me mandan para el pasaje, sí me voy, con todo gusto. Vamos a ver, hoy les voy a enseñar que sí existe, ya de veras sí existe. Los que creen que abajo de mi mesa siga habiendo cables, ya no les voy a decir nada. El que quiera, que venga y que lo vea. Después de esta breve introducción, vamos a hacer las pruebas. Un juego de baterías. En estos experimentos he notado que se descargan muy rápido las baterías, que para mí es bueno, porque como les mencioné, entre más bajo es el voltaje es mejor, pero si es nulo el voltaje, pues no, no, no trabaja. Bueno, aquí no voy a usar multímetro, ¿por qué? Porque se quema, se quema, se quema, se quema. Van a ver, primer experimento. Voy a voltear la cámara, para que lo vean bien, ¿correcto? Procedamos. Déjame ver cómo se hace. No, pues ya trabajando no se puede voltear. Bueno, ni modo. Vamos a hacer la prueba. Le vamos a dar vuelta a esto. Lo vamos a enfocar lo más que se pueda, cerca del Spargat. Es chiquito, ¿eh? Ok. Mi mesa. No hay nada abajo, ¿eh? Mi... Bovina Tesla. Yo sé que les molesta que rechinen la silla, pero se van a tener que aguantar, porque es la única que tengo. Y si les molesta, ni modo. Tomamos la bovinita. La acomodamos. Bonito, bien. ¿Se está viendo, amigos? Voy a darle vuelta más. Ahí se ve, ¿verdad? Tomamos el Spargat. O como se diga. Y se lo conectamos aquí, a esta patita de aquí. Que es a donde va el ladrón de Julio, ¿eh? La otra, se la vamos a poner aquí. Aquí, medito. Por precaución, voy a ponerle un foquito aquí. ¿Están viendo? Sí, ¿verdad? Ya que está puesto el foquito, lo ponemos aquí y aquí. Mera precaución. Después, tomo mi ladrón de Julio. Como saben, y se los he mostrado en varias ocasiones, es este. ¿Ok? Pero vamos a usar este otro que acabo de fabricar, especialmente para esta prueba. Aquí pongo esta patita. Y aquí, medito, pongo esta patita. Todo está bonito. Se ve todo, ¿verdad? Hasta ahí ya tenemos el foquito. Lo voy a poner volteando para acá. Mi bobinita, la bobina Tesla, mi ladrón de Julio. ¿Qué nos falta, amigos? Las baterías. Aquí las tenemos. Ponemos... Se cayó todo. Lo malo de cuando trabaja uno solito aquí, sin nadie que le ayude. Hoy lo hice de noche porque les voy a apagar la luz ahorita que... Para que vean la chispa. Así. Aquí va esta. Ok. Volvemos a acomodar lo que se nos cayó, para que no haya problemas. El negativo. Le damos vuelta a la batería. Le ponemos aquí el negativo. Ya quedó con el... Aquí va a ir el positivo. Ok. Fijamos para que no se caiga nada. Este ya lo dejo conectado aquí. Para que no se pegue, lo pongo de este lado. Ok. Me voy a acercar ahora de este lado. Porque lo que van a ver va a ser esto de aquí. Esto de aquí. Como ya tenemos todo conectado, lo único que falta es darle voltaje. Le damos voltaje. Y ya tenemos luz. Todavía no les voy a apagar la luz. Voy a desconectar este foquito. Quiero que vean aquí. Ahora sí voy a apagar la luz. Como pueden ver, hay alto voltaje. No lo ven. Espero que sí lo vean. A ver. ¿Sí están viendo? Aquí. Voy a volver a prender la luz. En el momento en que cierro el circuito... Deja de chillar. Deja de brincar la corriente. Ok. Ya no brinca la corriente. Pasemos a la siguiente prueba. Desconecto mis baterías. Se cayó este, por eso dejó de brincar la corriente. Este nos queda quietecito. Ya está. Bueno. Ahí así. Ya se quedó quietecito. Este, cuando se cayó, dejó de pasar la corriente. Como les demostré en el video anterior. Que en cierta posición no pasa la corriente. Ahí está pasando. Y al conectar, prende automáticamente. Pero no es eso. Les voy a mostrar. Voy a levantar un poco la cámara. Para que vean lo que estoy haciendo. Ahorita me tomé un foco. De estos. Es lindo. Ahí se ve la chispa. No se pegan los alambres. Desde lejos llega la chispa. Ok. Y así deja de chillar. Desconecto las pilas. Y otra vez platico con ustedes. Esto que vieron ahorita. Es que es probable que estén saliendo de 10 mil a 15 mil volts. Me imagino. No lo puedo medir. De ninguna manera. No tengo equipo para medir. Aclarado este punto. Pasamos al siguiente punto. Voy a cambiar ahora el sistema. Si todos quieren ver. Que me electrocute. Pero. Espero no darles gusto. Quito este foco de aquí. Quito la espalda. Lo he hecho para atrás. Lo he hecho para atrás. Ahora voy a agarrar. Ahora voy a agarrar esto. Primero. Voy a agarrar esta tapita de plástico. Que es aislante. A esta tapita de plástico. Le voy a poner. La bobina Tesla. Yo fabriqué la tapita de plástico. Porque no me daba nada el diámetro. Aquí está una tapita. Nada más para. Centrarla así bonito. ¿Verdad? Se vea coqueto. Después. Agarramos. Uno. Otra bobina. Tesla. Esta por ejemplo. La vamos a poner aquí. Pero encontrada. A esta bobina Tesla. Le voy a poner el foco. Este foquito aquí. Y este foquito aquí. Ah, no, perdón. Ahí está mejor. Para que no me estorbe. El foquito se lo vamos a poner aquí. Porque si no me va a estorbar y no van a ver. Aquí. Y aquí. Ok. Después aquí vamos a poner el mismo que usamos anterior. Este se lo pongo aquí. Este se lo pongo aquí. Y aquí vamos a poner el positivo. Vamos a agarrar esta bobinita. Que es igual a la otra que les enseñé en el otro. La centramos. Porque tiene que estar bien centradita. Pues más o menos bien centradita. Y aquí vamos a agarrar esta bobinita. Aquí le voy a poner otro foco. El mismo que probé. Voy a dejar esta patita. Esta pelona. ¿Si la ven? Ay, estoy tapando, ¿verdad? Como siempre. Bueno, esta patita pelona la voy a dejar aquí. Aquí ponemos una patita. Y ponemos otra patita. Quitamos todo esto para que no se vea. Yo sé que están viendo mi panza. A ver si así lo aprecia mejor. Vamos a subir. No, pues así está bien. Ladrón de Gullos. Bobina Tesla. O panqueque. Otro panqueque. Otra bobina. Mis dos pilas. Este se desconectó. Ah, este lo vamos a poner aquí. Y aquí vamos a ponerle la corriente. ¿Si? Para que no se pegue. Porque la dejé pelona. Vamos hasta darle más vueltas para allá. A ver si probamos. Oh. Ya prendieron los dos focos. ¿Si? Y dos focos. Entonces, voy a levantar la cámara para que lo vean. ¿Si? Ahora la fijo ahí. Y la bajo. Foco uno. Foco dos. ¿Si? Y entonces, la prueba final sería, dice. No, porque nadie se atreve a tocarlo con los dedos. O sea, que agarre uno este y este. Y pues yo sí me atrevo. Miren. Hasta el voltaje baja. Pero eso no es todo, amigos. Lo voy a desconectar. Como vieron, ahí ya está apagado. Y ahora, me voy a poner, lo voy a poner así para que lo vean. Voy a agarrar este alambrito. Este lo dejé peloncito, ¿eh? Para que vean. ¿Si? Voy a agarrar este. Y va a pasar por mi cuerpo toda la corriente. Si esa prueba no demuestra que no hay problema. Entonces, que deje de usar la energía eléctrica el señor que subió su video. Ahí tienen. ¿Si? Vean, vean. Si siento un cosquilleo, aunque digan que no. Pero no sé que sea. Ahora, ahí está. Ahora los conecto así. Es más. Agarro este y agarro este al mismo tiempo. Si eso no es energía fría, que baile el que quiera al son que quiera. No se necesita ponerle energía eléctrica. ¿Si? Aquí está. Lo alejo más para que vayan a decir. Ah, está haciendo trampa. Aquí está un alambrito. Aquí está conectado. Aquí está desconectado. Aquí está conectado. Conmigo. Por mi cuerpo. ¿Si? Lo volvemos a conectar. Es más. Voy a desconectar este. Para que no les moleste la luz. Voy a poner este en serie. Desconecto este. Conecto este aquí. Y ya están los dos prendidos. Ahora voy a agarrar los dos al mismo tiempo. Como ven, baja la iluminación. Quiere decir que yo estoy recibiendo alguna descarita. Pues ahí está. Y ya está. Aquellos que dicen que no existe. Es porque no han sabido hacerlo. Que quede claro. Yo ya sé cómo hacerlo. El voltaje, como vieron, echa una chispota. Chispita. La azulita. Pero si expando más el esparga, es más grande la. Así es, amigos. Si existe. Aunque digan y pongan carne de cerdo y la quemen. No es cierto. No se quema la carne de cerdo. Lo he probado en agua. Sin agua. Y lo he probado haciendo que mis nietos se agarren todos de la mano. Y nos hemos pasado la corriente. Y aún así, prende el foco. Y nadie ha sentido nada. Amigos, amigas. Este video lo subo en especial para aquellos. De tractores. Que aseguran de trabajar para las compañías de luz. O les pagan las compañías de luz. Para que digan que no es cierto. Yo no. A mí no me paga nadie nada. Yo se los demuestro con hechos. Y va de nuevo. Para que no vayan a creer. Ahí tienen los dos focos prendidos. Y agarro el alambre. Este y este directo. Desde aquí. Se bajan los focos. Lo suelto. Y agarro y hago puente también. Y no uso una parrilla eléctrica. Tampoco tengo cables debajo de la mesa. Esto es para desmentir a los que me dicen que es fake. Que no existe. Hay quienes me han dicho que arreglan cables de alta tensión. Y que se sientan en ellos y que no sienten nada. Si se sientan en alta tensión de energía caliente. Se chamuscan. Aunque no me lo crean. Tengo un amigo que trabajaba en la compañía. Y nada más tocó con una varillita los cables de alta tensión. Y tuvieron que apuntarle un brazo. Nada más la tocó menos de un instante. Yo aquí les demostré que yo agarro los cables. No estoy acostumbrado a la luz. Esta no me hace nada. La otra me ha pegado cada trancaso. ¿Para qué les cuento? Pues sí, amigos. Los que dicen que no están llegando sus mails. Este. Pues vuélvanmelos a mandar. Ya les enseñé cómo se debe de escribir mi nombre. Todo es con minúsculas. Los que quieren venir a mi taller a ver abajo de la mesa. Quedan invitados con todo gusto. Sí. Saludos. Este video lo subo después de que tantos y tantos me mandaron. Sus videos de que. Que viera los videos que dicen que no existe. Para demostrarles. A todos que sí existe. Y que sí se pueden agarrar los alambres con las manos. Pelonas. No tengo guantes. No uso guantes. Tampoco me he hecho gel de nada. Para que no vayan a decir. Porque hijos de su ping pong todos. Bueno. Gracias amigos. Saludos. Felices fiestas. Y nos veremos de nuevo en mi próximo video. Gracias. Gracias.